Hola que tal amigas y amigos sean bienvenidos a un nuevo videoblog y bueno ha llegado el momento tan esperado por muchos de los que siguen el canal y es Harry aquí está el pequeño Harry han preguntado mucho mucho por él y bueno la verdad es que hago este vídeo de manera sencilla de manera muy corta pues simplemente para para mostrárselos que aquí está el tan aclamado el tan solicitado Harry el pequeño Harry aquí está y bueno hacen muchas preguntas acerca de cómo cuidarlo de qué tiene esto que tiene el otro les invito a que vean todos los vídeos de cómo cuidar un loro de la sección cómo cuidar un loro como digo en muchos de estos vídeos no soy un experto sin embargo les comparto lo poco o mucho que pueda yo aportarles y bueno aquí está el pequeño que le encantan las semillas de girasol que no se las doy pues como alimento principal se las doy como una especie de botana como un postrecito como algo así y este ya vio que aquí que aquí las tengo entonces a él la verdad es que le encanta vamos a intentar que me dé no se quiere venir es que le encanta estar aquí en el nombre como pueden ver ahí me aventó la la mordida porque así que le encanta estar ahí y muchos me preguntan oye cómo le hago para que no me muerda oye eso es un ave es un animal claro que va a morder y bueno acaba de cumplir seis añotes seis añitos el pequeño Harry es un bebé pueden llegar a vivir hasta 40 60 años esta especie entonces pues apenas acaba de cumplir seis años se le hizo ahí su pequeña celebración ahí como pueden ver en las imágenes le dimos semillas de girasol y mi mamá le hizo unos globos por ahí y pues bueno aquí está la verdad que harry es una gran bendición para nosotros para la familia pero también es una gran responsabilidad no es nada más tener un animalito por tenerlo realmente es una responsabilidad el cuidarlo el tener que estar ahí pendiente de que coma pendiente de que esté bien pendiente de que de que no haya pues algún depredador algún gato luego se meten gatos aquí a la casa o por la zona y hay que estar pendientes hay que estar que tiene que tenga agua que tenga comida que ya haya comido que hay que sacarlo hay que meterlo a su jaula para que duerma este entonces si es una una responsabilidad sin embargo pues aquí está así que yo les invito a que a que si alguno de ustedes ya tiene un cotorrito un loro pues sigan todos los vídeos y no los han visto véanlo véanlos y pues sigan ahí todas las recomendaciones que les puedo ofrecer y sobre todo que los cuiden los cuiden mucho el pequeño harry de tan solo seis años de edad aquí está presente comiendo sus semillas de girasol miren es que se asusta un poquito por la cámara la tengo muy cerquita la la cámara y entonces sale está así como como nervioso como asustadito porque no obviamente no estoy grabando todo el tiempo si tienen alguna duda algún vídeo en específico que no donde no haya yo abordado un tema en alguno de los vídeos anteriores pueden dejarlo aquí en los comentarios y con gusto lo tomar en cuenta para futuros vídeos y bueno espero que este vídeo así sencillo así completamente corto y rústico les haya gustado aquí está tan aclamado harry y bueno si así fue dale un like comenta suscríbete y activa la campanita y nos vemos en el próximo vídeo chao